¿Qué pregunta, Miguel? Tenía dos preguntas. Sí, pero de momento le voy a formular solo una, que es un poco lioso también. Yo le quería decir que Ayn Rand cito a la Escuela del Objetivismo, para atacar el socialismo lo que hacen es atacar a la solidaridad hablando del egoísmo racional. Pero yo considero que eso puede ser un error, porque la solidaridad per se no es algo malo, porque ha ayudado a construir civilizaciones. Lo que deberían de enfocarse es en señalar que la redistribución de la riqueza por parte del Estado no es genuina la solidaridad, sino que es coacción. Entonces, me interesa mucho saber cómo lo enfocaría usted y si ve virtud en la solidaridad o está más en la línea que planteaba Ayn Rand y los objetivistas. Yo creo que define mal mi opinión. Yo entiendo el concepto de egoísmo de Ayn Rand, pero yo creo que lo define mal. Yo puedo ser egoísta también, ya no me ayudaron a los pobres a Calcuta. No, que es un viejo debate que tenemos. Imaginé que si yo y la madre Teresa de Calcuta, voy a poner un ejemplo así, porque es persona entregada a los demás. La madre Teresa de Calcuta está en su casa occidental, viendo la televisión y mira aquellos africanos o aquellos indios, todos muriéndose de años. Ella sufre, lo pasa mal. Yo no puedo estar así mirando cómo estas personas sufren. Y va allí porque es así, se siente bien. Lo que pasa es que su egoísmo es distinto del egoísmo de Lavaro, del egoísmo de otro tipo de personas. Lavaro también quiere lo mejor, pero Lavaro también está actuando así. Y está actuando también para salvar su alma. Que en su escala de valores o en su constructo de valores, para eso es muy importante, está actuando para estar ella bien. Porque si tuviera su casa con sus lujos o su casa occidental, no lo pasaría bien. No lo estaría sufriendo todo el día. De mirar por los africanos, yo pudiendo ayudarlos, que soy enfermera, lo que sea así, ¿cómo no voy a ayudarlos? Pero está actuando de acuerdo con su propio interés. Y hay personas que actúan solidariamente, también por una suerte. Si quieres llamar al egoísmo, pero es una cosa que ellos se sienten bien así. Me parece que yo, por un hombre, no tampoco sé que sea un experto en la ley, por tus novelas y sus libros, pero no soy un objetivista y filosófico elaborado. Creo que ella entiende cómo vivir tu propia vida, tu aire, y si te sientes en todos los demás. Cuando la ecuación de ayudar a los demás también forma parte de la tu interés. Cuidar de tu familia, de tus amigos, también hay gente que le gusta, está satisfecha, aunque pierda, digamos, dinero y tiempo con eso, pero lo ve como bien gastado. Y creo que es una definición demasiado estricta de egoísmo. Tú puedes decidir sacrificar tu vida a otras personas y si lo quieres, porque te sientes bien. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Sí, cierto. Sí, porque ya es una cuestión mística, ¿no? De que uno cree que la salvación va a estar a través de ayudar a los demás, ¿no? Entonces ya es una cuestión religiosa de fe. O de feo, o de filantropía, o de que usted se sienta bien así. Acto piadoso. Yo estoy aquí hablando con ustedes, ¿qué el lucro llevo yo? Exacto. Es una gracia. Pero estoy a gusto. Sí, no se habla del público también, ¿no? Tampoco ganamos mucho dinero. No ganamos mucho dinero de esto y estamos aquí no ganamos nada. No, pero no ganamos dinero y estamos por amor a las ideas o por que nos divierte o por tener una charla agradable, ¿no? Y por aprender por lo que pueda aportar, lo que puedas aportar tú, Miguel, como siendo una persona tan santa. Porque no es por lucro monetario y tal, no te voy a decir, por me tienes que pagar haciendo oro la hora, no, estoy a gusto, punto. ¿No? Un acto de piedad, un acto de compasión, como dirías. También estoy yo, bien. No es solo esto, si no, no estaría, ¿no? Y a mí es mi deber, bueno, si te pido una idea, pues discutirlas o hablarlas, que es una cosa que se hace así, no es solo por... Pero claro, es egoísta mi acto, también es egoísta mi acto. Yo estoy a gusto, yo estoy bien.